Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de la corrupción de Nayib Bukele en El Salvador. Y según esta encuesta, Nuevas Ideas es el partido que más ha gastado en publicidad. Dice, estimación del valor de la propaganda electoral 2021 emitida por partidos y candidaturas en radio, TV, prensa, escrita, vallas, publicitarias y redes. Dice, Nuevas Ideas ha gastado $3.600.000, casi $4.000.000, el partido Arena $725.000, PCN $433.000, Nuestro Tiempo $179.000, Gana $92.000, PDC ha gastado $78.000, Vamos $24.000, FMLN $17.000, el CD $1.000. Miren, el partido Nuevas Ideas es el que más ha gastado en publicidad, casi $4.000.000 y dicen que va a gastar $5.000.000 en publicidad este partido. ¿Y de dónde ha sacado el dinero de ese partido? Si ese partido es nuevo, no tiene deuda política. Y dicen que Nayib Bukele es el que está financiando la campaña de los candidatos de Nuevas Ideas, de los impuestos de los salvadoreños, se está pagando la campaña de Nuevas Ideas. Y vamos a ver lo que decían Nayib Bukele antes de ser presidente. Se los doy de consejo, de campaña, agarren los $10.000.000 cada uno y váyanselo a regalar a los hospitales y el pueblo salveño les va a aplaudir más a que llenen de spots y llenen de vallas publicitarias y llenen de camisetas. El país les va a funcionar más ir a dejar esos dineros a los hospitales y que la gente vea que por lo menos están cobrando conciencia. Cabiendo un poco de tema, este... Mire lo que decía Nayib Bukele a los partidos antes, que en vez de que gastaran en publicidad, mejor que le llevaran ese dinero a los hospitales. ¿Y por qué no hace eso Nayib Bukele hoy? ¿Por qué no le lleva esos $5.000.000 allá a los hospitales en vez que lo esté gastando en publicidad? Pero ahora, ya se le olvidó lo que decía Bukele. Vamos a ver los anuncios de nuevas ideas. El 8 de febrero, estamos con nuevas ideas. El partido de nuestro presidente. El de la bandera celeste. El que tiene la N de Nayib Bukele. Miren, ve. Toda la publicidad que lanzan en la televisión y radio. La gente ya está enfadada, dicen. Que a las 24.7 está saliendo la publicidad de nuevas ideas. Y solo de nuevas ideas. Los otros partidos, como no tienen dinero, no están gastando en publicidad. Bukele es el único. Usando los recursos del Estado para hacer campaña. Miren las vallas publicitarias. Hay más publicidad de nuevas ideas que los demás partidos. Que porque no les han pagado el FOES, dicen. También puede ser. Nuevas ideas. Hasta les fueron a tumbar la publicidad de la arena aquí los de nuevas ideas. Miren gente. Aquí se están gastando el dinero del pueblo salvadoreño. En publicidad. 5 millones en publicidad. Pagado con los impuestos de los salvadoreños. Porque no crean que ese partido Nuevas Ideas. Esos candidatos de Nuevas Ideas tienen dinero. Esos son pelados esos. Aquí Bukele es el que está pagando todo esto. Bueno, nosotros los salvadoreños. Nosotros somos los que estamos pagando esas vallas. Porque estos son pelados estos. No tienen dinero para gastar en publicidad. Ernimólogos, Londrinos. Eso es lo que quieren. Quieren estar aplaudiéndole aquí a Bukele. Cómo les está robando. Cómo está endeudando el país. Y miren, esta Bukele está paga. Hasta pagó aquí para que una revista hablara bien del Hospital El Salvador. Dice, presidente de El Salvador gastó 12,600 dólares del presupuesto de salud para publicidad del hospital. Miren esta paga a las revistas para que hablen bien del hospital El Salvador. ¿Por qué? Porque ese hospital es una mentira. No es lo que, todo lo que dice Nayib Bukele no es la verdad. Así que 5 millones está gastando Bukele. 5 millones del dinero del pueblo salvadoreño. Pero eso quieren los golondrinos. Pues sigan aplaudiendo. Lo que tanto criticaban allí Bukele del FMLN de Arena. Que gastaban dinero en publicidad. Ahora él hace lo mismo. Bueno, aquí les dejo este video de la corrupción de Bukele.